Hola, hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, soy Pau para ustedes. El día de hoy les traigo un video sobre mis perfumes favoritos, ya que me lo dijeron en el video anterior, así que con gusto aquí lo hago, así que vamos a comenzar. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me gustan mucho los perfumes que sean dulces, no tanto los cítricos, aunque hay algunos que son menos cítricos que me gustan, pero me gustan más los dulces, no sé, siempre me han gustado. Y tampoco no soy de echarme perfume a cada momento, porque desde niñas hasta ahora, no siempre, pero desde niñas sufría mucho con los perfumes. No es que sea alérgica ni nada, lo que pasa es que cuando yo sentía el olor del perfume sí súper fuerte, me daba náuseas y hasta llegaba a vomitar. No sé por qué me pasaba eso cuando era más chica, no sé, la verdad. No sé si a ustedes les haya pasado algo así, pero a mí sí me ha pasado y a veces yo como que era que odiaba antes los perfumes por esa razón, porque yo olía a alguien que olía súper fuerte y ya me estaba mareando. Sentía ya como que me daba dolor de cabeza y empezaba a sentir náuseas y ya empezaba con esas ganas de querer vomitar. Eso me pasaba muy, muy, muy frecuente. Ahora lo que no, o sea, no me da náuseas tanto, pero sí me da como que dolor de cabeza cuando siento un perfume súper fuerte hacia otra persona, no de mí, sino de otra persona. Y eso es lo que a mí me pasa con los perfumes. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí sí me pasa y es algo que tal vez sea un poco raro, no sé, o es algo normal, pero a mí me pasa eso con los perfumes. Bueno, vamos a comenzar con el perfume. Acá tengo a Sasha que me está haciendo una travesura. Bueno, vamos a dejarla mientras. Este, bueno, el primer perfume ya ustedes lo vieron en el otro video. Este perfume es medio, no es así esos dulcetes, pero es un olor que me trae muchos recuerdos. Es como que tú cuando sientes un perfume que sucede, disculpen que se me cortó. Bueno, estos perfumes así me traen recuerdos más cuando tú estás en tu adolescencia y lo vuelves a usar cuando ya estás más mayor. Y es como que te regresa, como que te vas a esos recuerdos y se siente bien, ¿no? Cuando sientes un perfume así que te trae muchos recuerdos. Este de acá, como les digo, yo utilizaba el que tiene escarcha, pero este es algo similar y me gusta muchísimo. Me encanta este de acá. Es bien rico, bien rico. Y bueno, como ya les dije, no tiene ni un mes, creo. Casi un mes, pero ya miren, está hasta la mitad. Y no solamente a mí me gusta, sino que a Tisha también le encanta. Y a ella también se lo echa. Así que ella es una bandida. Bueno, este perfume, no soy fanática de los perfumes de marca o que sean súper famosos y conocidos, el Chanel y todas esas marcas súper carísimas. Bueno, soy de la chica que si yo veo un perfume que me gusta, sea baratito y lo compro. Este de acá me costó bien baratito. Costó creo como unos 8 dólares, creo. Está súper barato, pero el olor me fascinó. Me gustó. Es como un poquito, es un poquito así como que cítrico se siente, pero es riquísimo este olor. Y me gustó. Yo lo compré en una tienda brasilera y estaban de oferta. Sí habían bastantes perfumes de oferta. Y me gustaron muchísimo. Ahora, este de acá también lo he utilizado bastante, como pueden ver. Miren, esta de acá me lo regaló mi amiga Cristina. Creo que esto fue el día de mi cumpleaños, creo. Esta de acá, ahí dice Madonna. Este perfume también es rico. Me gusta. El olor es bien, bien agradable. Hay perfumes que son bien agradables y, bueno, yo sí uso esos perfumes. La verdad que sí me gustaron. Tengo tres perfumitos chiquitos que un día me fui a una tienda que había bastantes marcas. Bastantes marcas así, súper caras y famosas. Y como les digo, como yo no soy una chica tanto así, ustedes nunca me han visto una cartera súper carísima, ni un perfume súper carísimo, para nada. Yo no soy tanto así. Y, bueno, yo tengo estos tres perfumes. Este de acá es, dice Dream Angels. No sé de cuál sea, pero este es como que un mini perfume. No sé de cuál es. Pero este perfume huele riquísimo. Y miren, lo tengo hasta acá. Y yo lo he guardado, lo escondo, porque a veces este ticha me los agarra y se echa. Y yo lo he guardado porque quiero ver cuál es el vomito más grande. Para ver si algún día me lo compro. Este también me encanta y ya no tiene. Creo que tiene una gotita. Este es de Victoria's Secret. Es un perfume así de miniatura. Y me habrá costado como unos 10 dólares esta muestra chiquita. Pero se ve súper bonito el envase, sí. Pero me imagino que el envase más grande debe ser más bonito. Pero yo prometí que me lo voy a volver a comprar. Pero esta vez va a ser un pomo grande. Pero este huele riquísimo. No sé si ustedes lo habrán probado. Pero está riquísimo. Bueno, ya que hemos terminado con estos dos perfumitos. Tengo aquí otro. Que es de Anna Sui. Este también es solamente una muestra chiquito. Tiene una mariposita. Miren. El pomo grande también es idéntico. Así grande y tiene la mariposa. Súper bonito. Y bueno, lo que no me gusta de este perfume es que para abrir hay que hacer esto. Esta fuerza. Entonces yo pienso que a la hora de hacer esa fuerza puede desperdiciarse perfume. Como ya me salpicó por ahí. Pero huele rico. Lo que más me gustó de este perfume fue el envase. Que el perfume, la verdad. Estoy bien sincera. Mi otro labial es... Perdón. Ay, estoy obsesionada con los labiales que se me sale de la nada. Bueno, mi otro perfume que me encanta. Esto de aquí lo compré en Amazon. Yo lo he buscado así, por ejemplo, en Ebay para que ustedes lo puedan encontrar. Pero no lo encuentro. No sé si solamente lo venden acá. No sé, pero es este. Este perfume que dice Barbie. Tiene como una cadenita acá que dice Barbie. Y tiene este lazo verde-limón. Así bien tóxico, bien eléctrico. Para que no se te pierda el perfume. Pero es muy bonito, miren. Bueno, este perfume de acá yo lo compré en Amazon de Japón. Y me habrá costado como casi 20 dólares. No me gusta ser súper caro. Yo creo que está en un precio accesible para el envase tan bonito. Y bueno, la fragancia también es bonita. No vayan a pensar que solamente es adornito, nada más. No. O sea, huele rico. Este olor sí es un poquito diferente. Como que se siente al último, así, no sé. Se siente dulcete. Y este me gusta. Me gusta que es así, dulcete. Parezco Winnie Pooh. Creo que todo lo dulcete me gusta. Todo lo que parece mía. Y tengo este otro que es el último. Bueno, hay varios diseños de este. Y ojalá me lo puedas comprar rojo de más. Porque los demás también están súper bonitos. Hay de varios colores. Incluso hay uno de envase negro y de envase blanco. Súper bonitos los envases. Y aparte para que lo pongas de adornito. Pero como que quede a mí un bonito, ¿no? Este de acá también igual. Es dorado. El lazo rosa. Y esto de acá. Está perfecto. Y este de acá huele riquísimo. Tiene unos valores bien ricos, de verdad. Yo no, como les digo, yo tengo perfumes. Pero tengo pocos. No soy tan fanática de los perfumes. Ni mucho menos me gusta comprar y comprar y comprar y comprar. Y nunca usar tampoco. Eso no es mi lado débil. Yo pienso que... Bueno, toda mujer siempre lleva su perfume, ¿verdad? Pero de que sea así súper fanática, no. No tanto así. Pero esos son mis perfumes que yo tengo, chicas. No son muchos. Pero sí, creo que son cinco grandes y tres pequeñitos. Son los que yo tengo. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado este video. Los perfumes esos de Barbie, yo trataré de buscarlos por eBay para ver si les dejo el link acá abajo. Si es que no encuentran el link porque se me ha hecho difícil buscarlo. Así que, pero de todas maneras lo voy a intentar, ¿ok? Bueno, chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y gracias a todos ustedes por sus lindas palabras del video anterior. Muchísimas gracias. Les estoy echando muchas ganas a este canal. Y bueno, muchas gracias también a ustedes. Ya saben que pueden apoyarme con un dedito arriba también. Y suscribirte al canal. No te olvides de dejar tus saludos aquí abajo. Porque en el otro video no he visto. Así que acá, por favor, déjenmelo. Que yo lo voy a hacer con gusto. Nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Bye, bye.